2021 año por la recuperación del derecho a la educación cómo están queridos estudiantes bienvenidos a la clase de reforzamiento del área de matemática quien les habla la maestra candy coronel el día de hoy repasaremos el tema de ecuaciones pero antes sabías que en el siglo 17 antes de cristo ya se resolvían ecuaciones de primer y segundo grado muy bien puedes investigar más y tener mayor información ahora vámonos a resolver los problemas de ecuaciones problemas de ecuaciones de primer grado las ecuaciones tienen una o más variables o incógnitas son datos que desconocemos por lo general son simbolizados por las últimas letras del alfabeto xyz en nuestros problemas vamos a encontrar datos que desconocemos y los cuales nos dificulta conocer la solución de nuestro problema para ello vamos a utilizar o vamos a aplicar nuestros conocimientos de ecuaciones para poder resolverlos y encontrar el dato que estamos buscando entonces a esos datos desconocidos se les llama variable o incógnita las variables que podemos usar en una ecuación de primer grado puede ser x y o y z dependiendo de los datos que desconozcamos plantear una ecuación significa representar mediante igualdades las relaciones que hay entre las variables lo que vamos a hacer es el lenguaje escrito pasar a un lenguaje matemático para llevar un lenguaje escrito a un lenguaje matemático debe estar planteado correctamente el problema de manera lógica y razonable por ejemplo si al doble de un número le sumamos 7 obtenemos 63 que número es el número que estamos buscando es el valor de x cuando nos dicen el doble de un número entonces ese doble lo vamos a representar con el 2 el número desconocido con la letra x y a eso nos dice que le sumamos más 7 obtenemos la igualdad que va a ser 63 si el problema está planteado correctamente seguro que encontraremos el valor correcto caso contrario no se cumplirá nuestra igualdad veamos algunos problemas tenemos problema número uno al triple de un número se resta 11 y el resultado es 46 ¿cuál es el número? vamos a leer el triple de un número este número no conocemos por lo tanto es nuestra incógnita que lo vamos a representar con la letra x nos dice el triple entonces sería 3 veces nuestra incógnita anotamos el triple de x se resta nos dice 11 sería menos 11 y el resultado todo esto va a ser igual a 46 ahora vamos a despejar x para ello vamos a aplicar nuestros conocimientos de ecuaciones tenemos aquí 3x igual a 46 y lo que está restando pasa a sumar 3x igual signos iguales se suman y esto va a ser igual a 57 despejamos x y esto va a ser igual a 57 y lo que está multiplicando pasa a dividir de donde vamos a tener entonces que x había sido igual a 57 dividido entre 3 19 y hemos encontrado el valor de nuestra incógnita la ventaja que tenemos en ecuaciones es que podemos verificar si el resultado es correcto verificamos vamos a reemplazar el valor encontrado en nuestra ecuación entonces tendríamos menos 3x que es igual a 19 menos 11 y todo esto nos tiene que dar igual a 46 3 por 19 57 menos 11 46 57 menos 11 es efectivamente igual a 46 signo del mayor positivo y hemos comprobado que el dato que hemos encontrado es correcto vamos a ver el problema número 2 en el problema número 2 nos dice calcular tres números impares consecutivos cuya suma sea igual a 81 los números impares 1 3 5 7 9 etc ahora nos dice tres números impares consecutivos que significa que podrían ser 25 27 29 son números consecutivos impares podría ser 1 3 5 también son consecutivos pero nos dice que la suma de esos tres números impares tiene que ser 81 ¿qué es lo que vamos a hacer? no conocemos el primer número impar como no conocemos ese número vamos a anotar como x ahora el siguiente número más esta misma x le vamos a sumar más 2 ¿por qué más 2? si yo le sumo 1 este número impar x se va a convertir en número par y nos dice tres números impares entonces si yo le sumo un número par con un número impar el resultado va a ser impar entonces ya tendríamos nuestro segundo número impar ahora vamos por el tercero más este número impar le voy a sumar ahora si le he sumado aquí 2 vuelvo a repetirse si le sumo otro número impar se va a convertir en par y nos dice impares entonces el siguiente número tendría que ser más 4 ahí está tendríamos nuestro número impar x el segundo número impar siguiente consecutivo que sería más 2 entonces va a seguir siendo impar y el tercer número la suma de estos tres números tiene que ser igual a 81 ahora resolviendo tendríamos x más x más 2 más x más 4 igual a 81 x más x más x sumados esto va a ser igual a 3 x 2 más 4 igual a más 6 y todo esto igual a 81 despejamos 3x igual a 81 menos lo que está sumando pasa a restar de aquí vamos a tener que 3x es igual a 75 despejamos x igual a 75 todo dividido entre 3 lo que va a ser igual a x igual a 75 entre 3 25 entonces ya hemos encontrado nuestro primer número impar solución x x que es igual a 25 más x más 2 x que es igual a 25 más 2 más nuevamente x igual a 25 más 4 y todo esto igual a 81 de aquí vamos a tener 25 25 más 27 sumados más 29 igual a 81 entonces 25 más 27 más 29 si sumamos efectivamente esto es igual a 81 se está cumpliendo la igualdad por lo tanto los números buscados son 25 27 y 29 esos son los 3 números consecutivos impares que sumados nos da 81 vamos al siguiente problema el problema número 3 nos dice Doris le dice a Pablo que tiene el doble de dinero si Pablo le responde que la suma del dinero de ambos es 36 ¿cuánto de dinero tiene cada uno? primero vamos a ver los datos vamos a leer el problema Doris le dice a Pablo vamos a anotar aquí Doris y aquí Pablo primero Doris le dice a Pablo que tiene el doble de dinero pero no conocemos cuánto de dinero es ese cuál es el valor de este dinero entonces vamos a poner como x pero si nos dice que es el doble entonces significa que es 2x el doble y Pablo le responde que la suma del dinero de ambos es 36 entonces Pablo tiene un monto que es igual a x y Doris tiene el doble que sumados ambos va a ser igual a 36 entonces tendríamos aquí el de Doris más el dinero de Pablo que es igual a x que sumados los dos montos de dinero va a ser igual a 36 resolviendo tenemos aquí dos términos que son semejantes signos iguales se suman y tendríamos 3x lo que va a ser igual a 36 despejamos x y esto va a ser igual a 36 dividido a entre 3 ¿cuál había sido el valor de x igual a 12 vamos a reemplazar aquí tendríamos igual a 2 2 por 12 y esto es igual a 24 aquí simplemente 12 que es lo mismo 12 igual a 12 lo que vamos a hacer entonces ver que 24 más 12 efectivamente es 36 entonces hemos encontrado el valor correcto de x vemos el problema número 4 Martín tiene 10 años más que su hermana Julia y cuando Julia tenga los años que ahora tiene Martín las edades de ambos sumarán 50 años ¿qué edad tiene cada uno ahora? aquí vamos a ver los datos Martín Martín tiene 10 años más que su hermana Julia no conocemos la edad de Julia por lo tanto vamos a representar con la letra X Martín tiene la edad de Julia que es X más 10 años ahora nos dice cuando Julia tenga los años que ahora tiene Martín las edades de ambos sumarán 50 años vamos a ver esto es ahora las edades que tiene y luego nos dice esto va a ser en el futuro entonces nos dice cuando Julia tenga la edad de Martín la edad de Martín es igual a X más 10 entonces ¿cuánto tendrá Martín? Martín va a tener la edad que tiene ahora X más 10 aquí esta es la edad actual de Martín y como verás le tenemos que sumar el tiempo que ha transcurrido que sería más los 10 años entonces aquí ya tenemos en el futuro la edad de Julia que va a ser la misma de Martín y la de Martín la su edad más el tiempo transcurrido que son los 10 años ya tenemos los datos de nuestro problema ahora lo vamos a plantear de la siguiente forma la edad de Martín que es igual a X más 10 más 10 sin paréntesis porque no hay problema como todo es positivo entonces anotamos directamente sin paréntesis a esto le vamos a sumar la edad de Julia que sería X más 10 y nos dice que sumados la edad de Martín y Julia va a ser igual a 50 ahora XX sería 2X más 10 más 10 20 más 10 30 todo esto igual a 50 entonces despejando tendríamos 2X igual a 50 y lo que está sumando pasa a restar esto va a ser igual a 30 continuamos y aquí vamos a seguir vamos a despejar X y esto va a ser igual a 50 menos 30 20 todo dividido entre 2 lo que está multiplicando pasa a dividir de donde X había sido igual a 10 que es la edad de Julia la edad de Martín y la edad de Julia entonces reemplazando los valores tendríamos Julia tendría 10 años Martín 10 años más los 10 años la edad de Julia más los 10 años que sería igual a 20 entonces Martín actualmente tiene 20 años y Julia tiene 10 años y hemos encontrado la solución vemos el siguiente problema nos dice calcular las longitudes de los lados del rectángulo sabiendo que su perímetro es 40 metros y que uno de los lados mide 4 metros menos que el otro vamos a ver primero tenemos aquí ya el rectángulo y nos dice que su perímetro el perímetro es igual 40 metros y que uno de sus lados mide 4 metros menos que el otro lo que significa que tendría que ser este lado pequeño x menos 4 entonces aquí este sería x y como en el rectángulo tiene dos lados paralelos que son iguales entonces aquí sería x y este otro lado también sería x menos los 4 metros ahora sabemos que el perímetro la fórmula del perímetro es igual a dos veces la base más dos veces la altura reemplazando estos datos tendríamos el perímetro que es igual a 2 y la base está representado con la letra x más entonces esta es la fórmula ahora vamos a reemplazar esos datos entonces nos dice que el perímetro aquí el perímetro sería la suma de los lados entonces vamos a tener aquí 2 2 por la base y la base es igual a x entonces sería 2 por x más dos veces la altura y nuestra altura es igual a x menos 4 y todo esto igual a 40 ahora haciendo operaciones tendríamos aquí 2 por x 2 x más 2 por x 2 x más por menos menos 2 por 4 8 y todo esto igual a 40 términos semejantes signos iguales se suman tendríamos aquí 4 x y lo que está restando vamos a pasar a sumar y sería 40 más 8 despejando x esto va a ser igual 40 más 8 48 y lo que está multiplicando pasa a dividir de donde x había sido igual a 12 entonces los lados de nuestro rectángulo habían sido igual x igual a 12 x igual a 12 y la altura que sería 12 menos 4 8 y aquí 8 sumados vamos a ver sería 2 x x 12 m más 2 x 8 m y todo esto nos tiene que dar igual a 40 m 2 x 2 x 12 24 m más 2 x 8 16 m igual a 40 m sumamos 24 x 24 x 16 efectivamente es 40 m igual a 40 m y hemos encontrado la solución del problema por último tenemos el problema número 6 nos dice la señora Sara tiene 69 bolivianos y decide repartir a sus hijos de la siguiente forma el mayor recibirá bolivianos 17 más que el segundo y este bolivianos 14 más que el tercero cuánto recibe cada uno entonces tenemos aquí el mayor vamos a anotar cuánto recibe el mayor el hermano del medio y el menor entonces no conocemos cuánto recibe el menor por lo tanto ese dato sería igual a x el segundo que es el del medio nos dice que recibe el monto del menor más 14 bolivianos que sería x más 14 y el mayor nos dice que recibe el monto del segundo del segundo más 17 bolivianos entonces del segundo es x más 14 y por ser el mayor más 17 bolivianos entonces los registramos lo registramos de esta forma los datos que tenemos y lo que vamos a hacer es sumar todo esto e igualar a 69 entonces tenemos el dinero que recibe el menor el tercero más el segundo que es el medio que sería x más 14 más del hermano mayor que sería x más 14 más 17 y todo esto igual a 69 x más x más x igual a 3x 14 más 14 igual a 28 28 más 17 45 45 todo esto igual a 69 3x va a ser igual a 69 menos 45 de donde tenemos que x es igual a 69 menos 45 esto va a ser igual a 24 y lo que está multiplicando pasa a dividir por lo tanto tenemos que x es igual a 8 muy bien entonces ya hemos encontrado vamos a decir entonces que el mayor ha recibido los 8 bolivianos que ha recibido el hermano menor más los 14 bolivianos extras que ha recibido el hermano del medio y más los 17 que le corresponde como hermano mayor total el hermano mayor ha recibido 39 bolivianos el segundo que sería 8 más 14 y el monto recibido es 22 y por último el menor los 8 bolivianos entonces si sumamos tendríamos aquí 19 llevamos 1 5 6 efectivamente es la cantidad que tenía la señora Sara 2021 año por la recuperación del derecho a la educación recuerda tomar distancia y evita contagios cuídate y cuida a los demás ustedes no y o Gracias.